¿Qué es la biblioteca nacional? Y fue el único que se atrevió a comentarlo, a decirlo, a homenajear, a recordar y a dar un testimonio de recuerdo y admiración a mi abuelo. Me preocupó muchísimo la cara de consternación del ministro Mendevigo. Parecía que le estaban increpando a él, porque realmente el Partido Popular no hizo absolutamente nada, no ha recordado absolutamente nada. Si don Pedro Mioceca hubiera sido de izquierdas, el Partido Popular no hubiera recordado, porque eso es una parte de la complejados.